Después de haber sido amenazado el año pasado con pistola en mano, el primer actor, Héctor Suárez, dijo sentirse en constante miedo. En momentos en que los de verdad me entra una paranoia y una angustia, sí, es muy fuerte. Yo quisiera que, ojalá no le pase a nadie, tener una pistola en la nuca y a ocho cabrones tratando de matarte y golpeándote.